Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar una novedad que acaba de entrar en el local, como hacemos siempre alguna novedad hay que mostrar, bueno tenemos un juego individual que viene con el vaso de acero inoxidable, el cuchillo y el tenedor, el juego de la marca Campo Mara en A0420, eso es artesanal, de muy muy buena calidad, viene con un destapador, pero lo más lindo de este juego, que viene todo junto en un estuche, es que tenemos la parrilla individual o para dos personas, de excelente calidad, muy muy bien hecha, muy reforzada y una tabla para cortar y para poder comer el asado, todo dentro del mismo juego, realmente está buenísimo, es de muy buena calidad, así que bueno, no duden, esto para un regalo para el día del padre, para un cumpleaños, algo de eso queda, realmente quedamos muy muy bien, tiene todo juntito en el estuche, realmente es un lujo, si? y ya que estamos con el tema parrilla, te quería mostrar, bueno, esta por ejemplo es una parrilla clásica, de la marca Spinit, de excelente calidad, plegable, es una parrilla para 6 personas, si? abrimos también, super reforzada, excelente, excelente calidad, muy muy fuerte, si? que lo bueno es que viene con su fundo, una vez que la usamos, que se ensucia, la podemos guardar y no nos ensucia el resto de las cosas, no? también un accesorio muy interesante para llevar para la salida de pesca, de casa, salida al aire libre, y esta es otro modelo de parrilla, que aunque vos no lo creas, acá adentro tenemos una parrilla, toda confeccionada en acero inoxidable, si? que es muy importante, y lo bueno es que no tiene ninguna soldadura, con lo cual no se deforma, no se altera, si? que hay una parrilla ahí, la extendemos que es la misma haciendo oxidable, realmente excelente, de excelente calidad, no se ensucia hacerle haciendo oxidable, no se le pega tanto la grasa y todo lo que generamos en la parrilla y bueno, lo bueno es que queda guardadita en su funda, lista para usarla la próxima vez. Bueno, por estos servidemientos o cualquier otro que tenemos en el local, luego deben comunicarse, envíos a todo el país, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!